de madrid de la cañada de retiro es de canillejas o sea que montelí forma parte de francia desde el siglo 14 14 efectivamente antes podemos decir que fue español la facultad de medicina que es la más antigua del mundo en actividad tiene mucha trufa el kilo el anfiteatro romano mejor conservado del mundo las arenas que montpilio durante muchos muchos años ha sido considerada capital mundial de los violines es el castillo de flujer que fue construido a finales del siglo 17 que bonito es la ciudad francesa con más días de sol al año 300 por eso en parte se instalaron aquí artistas músicos y cerebros uno de cada cinco habitantes es estudiante o investigador de hecho personajes tan ilustres como nostradamus estudiaron aquí nuestros madrileños todavía no son ilustres pero van a ver los listísimos que son bienvenidos a madrileños por el mundo montpellier y vale pa que marianne soit ma fiancée peut-être parce qu'il me trouve trop francais lasse-moi juste l'inviter a danser